Dicen que después de la tormenta llega la calma, que un clavo saca otro clavo y que si se marchó es porque te mereces algo mejor. Pero yo no estoy de acuerdo, porque mi corazón no está de acuerdo con mi mente, porque mientras mi mente dice que te olvide, mi corazón me repite tu nombre una y otra vez. Y lo peor de todo es que sé que jamás encontraré a nadie como tú, porque tú eras única, tú eres capaz de aguantar todas mis locuras y de compartirlas conmigo. Pero las cosas no salieron bien. No supe evaluar lo que tenía a mi lado hasta que lo perdí. Así que si estás escuchándome, quiero que sepas que lo siento. Siento haberte hecho daño y sobre todo, siento haberte perdido.